Esta noche lo festeja y lo baila, trajes de estaje, Micaela Mendoza es el pájaro caburé, un ave que se la reconoce como portadora de buenas heredas y gran connotación espiritual. Sus orígenes las tienen las antiguas legendas del litoral. Laura Oviedo es la diosa de Brasil, la madre del cielo, custodia de la naturaleza. La joven aborigen Anaí es Lorena Paredes, ella cantaba con su dulce voz a los dioses a orillas del Paraná. Agustina Pautazo es el ceibo, la doncella indígena que fue quemada por sus captores, convirtiéndose en miembras, la llaman, la consumían en un hermoso árbol de verdes, hojas y flores a tercio pelada. Morotín es Fiorella de Doménico, joven indígena que pone a prueba el amor resomado Pitá, lanzando a las perotes aguas del río Paraná. Melina Odelar es el irupé, que surge de la historia del amor de Morotín y Pitá, la hechicina del agua que enamora del joven y Morotín no duda en salvarlo del encantamiento y se arroja al río. Y los amantes surgen del agua como la flor del irupé. Tupá había perdonado su locura, uniéndolos para siempre, el alma de los enamorados. Saúl Arce es el bombero, también llamado Guarujuyajá, dragán, dueño del sol. Es una criatura misteriosa que rota los roques, busca proteger a los animales y las plantas. De cuerpo robusto, negro y peludo, suele llevar un sombrero hecho de paja y bastón. La dama Carau, pareja de baile del Carau, la dama que bailó hasta el amanecer, que fue convertida en un ave y acompaña en su tormento. Eberid Lombardo es el Carau, cuenta que fue un muchacho que vivía con su madre. Un día ella enferma mató a su hijo a buscar remedio. Él, pasando por una fiesta, se queda a bailar con la muchacha más afuera. Hasta que llega un amigo y le da aviso de la muerte de su madre. Él responde, no importa, ni digo, el baile no es de dejar. Hay tiempo para llorar. Y por haber sido mal hijo, castigo le dio tu paz, con plumaje negro, y condena a llorar por siempre. Animadora, animador, Enzo Ríos y Nicaela Romero. Bailarines, Marialena Pérez, Leandro Salazar. Rupera, ¿dónde queréis? Por esta tarde, Marcela Arche. Esta tarde, el libro de leyendas. Bastonera, Marjora Maza. Trajes de destaque, Paco, Política, Dicosa. Ríos, ahora sí, Arno Viedo. Ríos, Rupa, Paco, Hernández. Indianaí, Norena Ceres. El Seigo, Agustina Pautazo. Murotín, Fiorela de Domenico. Flor de Irupé. Melina Ovelar. El Pondero, Saúl Arce. Dama del Caram, Ophelia Arias. El Caram, Evelino Pazzo. El Caram, Evelino Pazzo. Aquí está Oriente Rino Zon. Cuando aparece el carnaval, mi cuerpo no puede parar. El Barrio Rero se menea. Oriente se hace. Desde Isuaria, vienen las felicitaciones para Oriente de una bailarina que hoy no puede estar. Saludos a Oriente de sus 30 años. El saludo de Valentina, de Victoria, Gabrito y de Fabriola, que están mirando en Isuaria. Sueñen convenir el año próximo y nos hagan en el aguante desde Isuaria. Llevo, llego, llego de ganar, llego de la bendita y comienza a nadar. Hoy ya te llego, me voy a sanar. Hoy hice un sentimiento que no se puede explicar. Y yo no me voy a venir a bailar al ritmo de carnaval. Y yo no voy a dar la abadad. Llevo, llego, llego de ganar, llego de ganar, llego de ganar. Llevo, llego de ganar, llego de ganar el carnaval. Llevo la bendita y comienza a andar. Hoy ya te llego, me voy a sanar Llevo, llego de ganar, llego de ganar. ¡Bienvenido al barrio! 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 que después continúa intacta Ángela también bailarina pero sin trajes ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos jóvenes pasarán por Oriente? ¡Fuerte el aplauso de la reta! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ritmo! 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 ¡Feliz! ¡Gantá! ¡Bailá! ¡Sanita con nosotros! ¡Muchísima hora! ¡Sí! ¡Ritmo! ¡Sanita con nosotros! ¡Sanita con nosotros! ¡Ritmo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el brillo, el color y la alegría de los carnavales! ¡Vamos Oriente! ¡Vamos Oriente! ¡Es carnaval! ¡Vamos Oriente! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está Oriente Revolución! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias, manitos bien arriba, todo el mundo! ¡Oriente Ritmos! Llego, llego, Oriente Llego Llego, llego, llego Granada Llego a la avenida donde se ha gustado Oriente Llego, llego al canal ¿Alguien hace un sentimiento? ¡Que no se puede excitar! ¡Y con la pila del cafara! Y al ritmo de carnaval Llego, llego, llego Llego, llego a la avenida donde se provee fija Dilecim residentes Llego, llego, llego ¡Bienvenido al barrio! 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 Río 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.